Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en las primeritas horas de este jueves 12 de diciembre, miles, miles de fieles y peregrinos le cantaron las tradicionales Mañanitas a la Virgencita Morena. Fue en la Basílica de Guadalupe donde artistas y por supuesto peregrinos de todos los rincones de la República y del mundo demostraron su cariño y su devoción a la Virgen de Guadalupe. Nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.